ah bueno bienvenido a otro episodio de super mario maker 2 episodio de tener vamos a hacer un nivel a ver qué notificaciones tenemos mucha gente piso muchas cosas bueno entonces vamos a pasar al modo de creación primero vamos a ahorrar todo para que no nos sugestione en inglés cambien las cosas re locas el cohete el placer power para el asunto que vamos a hacer es cambiar el modo selva pero de noche pero vamos a poner de noche porque si así va a ser lava vamos a un nivel medio clásico un poco de esto un poco de aquello vamos a hacer la sección principal y acá simplemente para la introducción simple ahí que haya un poco de libertad y ya de una vamos a colocarla en nombre ya para entre el nombre y el tema más o menos ya no su gestión y vamos a ponerle vamos a ponerle suman sí y la única ya obviamente está todo mal escrito pero tan importa y bueno vamos a empezar con el primero la primera parte clásica clásica introducción que no tiene nada del sentido vamos a colocar la cara ahora un bloque donuts y verle a que era colocar un bloque invisible pero está dado el donut queda ahí así queda perfecto y vamos a hacerla ahí a tirarle tiene de buena onda y vamos a tratar de simplemente utilizar como siempre primero un ba algún va que ataca al principio y luego una torre de bombas porque sí pero un poco ahí de onda y ahora no quiero utilizar muchas muchas cosas extra embólica y muchas cosas pero vamos a aprovechar que estamos algo que vamos a tirar un poco de pasto de la regadera vaya que , vamos a dejar un baile a que practique y vamos a colocar una monedita de 10 y es acá agarre el baile y no se salte vamos a colocarle para este lado ahora sí puede simplemente para que el que no haya tocado mucho una verdadera ya tenga algo para que practicar no pasan esas cosas no quiero repetirme mucho porque no se repite mucho el sector el mismo patrón ahí es cómo se aburre la cosa y no la pinta y bueno acá vamos como es la primera sección no quiero hacerle mucha magia negra que colocarla algo práctico pero acá un pequeño obstáculo vamos a meterle la planta carnívora para que se entretenga un poco al esquivando el plan de carnívora vamos a meterle un par de monedas ahí el valor bueno planteando un poco de eso vamos a poner acá un par de monedas para algo para que tenga de tenerse como un poco más de tiempo y acá vamos a hacer un poco hasta 400 segundos ahí para que tengan un rato va a explorar entretenerse y acá vamos a meter al revés desde que salgan de arriba abajo de decidió salgan de arriba en el estilo don king kong pero don king kong lluvia el de la mesa es el perfil y este un poco más abajo para que se pueda dar bien perfecto a tirarle un poco ahí un poco de realidad es un obstáculo pero no es un obstáculo es algo para que intimide un poco el jugador el último seguimos y el estudio que con un junio vamos a contar diferentes hierbas vamos a meter una media cerca de la otra acá para que quede bien qué lindo y que se coloque acá una media cerca de la otra no sé todavía acá le vamos a dar un espacio y como sigue siendo todavía el primer sector del del nivel ahí lo vamos a dejar y acá vamos a hacer unas piedras espaciadas en especial una estrepado de las espaciadas ahí va para que tenga que saltar ahí vamos a extender la bandera web y va no deberíamos haber avanzado mucho de empezar como no sé el primer tecio del nivel todavía les puedo haber pasado esas trepadoras acá o sea recién ahora vamos a colocar un aquí un hongo de descargar y obviamente vamos a ver primero no va a parecer liposo pero se ayudó y acá para que se tenga que ayudar con esto en la tenda que le facilite a ser muy complicado pero vamos a hacer la vuelta y para que subiera un poco y bajara solamente las penas le ponemos ahí para que sube y baje el agua y lo tocamos ahí una vez para que suba y baje ahora luego de eso sacamos el agua que es veneno en este caso calla le ponemos a la plataforma sonada de segura y vamos a colocarle a cada un espacio a cada dos espacios para que haya algo de lugar de salto y acá le vamos a colocar una zona plana y vamos a colocar como un pequeño obstáculo el koopa trupa verde con alas pero tenga que saltar viene al mundo 3 del mundo 1 de super mario 1 el mundo 3 sobre 1 el primer super mario uno de los primeros obstáculos bueno es exactamente eso y acá y acá vamos a hacer un pequeño vamos a colocar los que son ocultos pero para que no sean tan ocultos por decir una manera vamos a colocar ahí y vamos a colocar ahí ah 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 y pam pam ahí un hongo de vida y así agarramos el pam pam acá hay un block pimba 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 para acá y acá un hongo de vida siempre hay algo siempre que esté bueno para que exploren para qué disfruten de un poco de nivel no solamente seguir hacia adelante hacia la derecha o hacia la izquierda algo que valga la pena en la exploración o una recompensa por prestar atención simplemente y y nada acá muy bien no hay por ejemplo si en la trayectoria del salto no 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 se le puede ser un caisson ni el cais eso por lo menos dicen a qué pasó ahí porque no es la que y es porque ahora unos bloques ocultos no terminando esta zona siempre va a saltar hacia la derecha pero no hacia la izquierda a ver si acá hay algo que se puede colocar no vamos a ver por ahora vamos a dejarlo ahí medio más o menos así y vamos a hacerle una pequeña zona ahí de que se entretenga con la lava con el veneno y vamos a colocar simplemente un punto hay algo tan simple como eso y acá unas cosas que me acordé acá si me acuerdo muy bien ah 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 me mantiene presionado de google cambiar la velocidad y ya está vamos a probar el nivel a veces hasta ahora ah 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 un pequeño piramina plant ahí te le debería hacer algo que reduzca la velocidad a propósito a esto es bien simple ah 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 a veces la clásica zona de que deben pasar por debajo aprovechar y ya esta pequeña zona y muy bien perfecto esta pequeña si quiero pasar sin más perfecto no me vivía en la instancia y quiero dejar que esto quede más o menos el medio a hacer lo más interesante a la planta y luego la comamos esto acá y si la cita está la atención limba pero son 1 2 3 4 hasta arriba que está arriba no llegan y es y recién ahí si está apretando la atención va a conseguir ese hongo y la reencompensa por conseguir ese hongo va a ser pan 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 mira vamos a tocar esto acá en bar pero quiero que se gale un viva y la lomba no se cae en las extremidades y vuelve como antes como si fuera la tortuga roja pero a su propio ritmo por decirlo de una manera tú te vas tú te vas para hacerlo un poco más no tan monótono tú te vas para abajo y interesante aquí a va a ser es que pan pan esto 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 y vamos a colocar aquí un par de bombas en pan a ver si nunca watts ok bien perfecto eso es lo que quiero que suceda así para lo que ya jugaron más o menos no es un poco con él con el super marido dos pima en el bloque que tienen que sacarlo para poder entrar perfecto vamos a complicarme mucho porque solamente quiero hacer zonas bonus para este sector aquí lo vamos a lograr bien perfecto no vamos a empezar de arriba ahí va ahora solamente uso un cuarto pero vamos a dejarlo ahí vamos a dejar una pequeña zona pero mi pregunta es que sucede si lo sacas luego para volver no te deja no te deja que sacar ajá vamos a tener que hacer esto vamos a hacer esto primero bueno y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer esto listo 1 2 3 4 1 2 3 4 fack un espacio de cuatro bloques 4 dije y en la pinta pimba y de un lado un change de cala de cada lado pero lo que realmente quería hacer en realidad me quedo un poco lejos no me quedo bien el tema que quiero que se haya un poco más de presión el tema el problema es este web ahora sí perfecto entonces le colocamos de cada lado una bonita 30 y 30 si se anima a sacarlas jajaja y a 3 y queda un poco más vamos a pagar un par de monedas también y para rematar lo vamos a dejarle esto dejar un fondo para que se note que la transición misma del nivel del sector de que está en una área diferente pero lo vamos a hacer vamos a tener un poco pimba siempre es mejor colocar los fondos al final cuando ya acabas colocado todo porque después se complica precisamente por eso seleccionas que afuera si es como sucede se quieren borrar algo o sea borrar cosas individualmente se pueden o otras cosas que después es mover simplemente si quieren colocar colocar un objeto nuevo por ejemplo no sé a ver este por ejemplo si quieren colocarlo acá van a estar siempre agarrando entonces lo colocan afuera van a copiar y para adentro y ahí pueden hacerlo individualmente pero siempre es mejor preparar todo el juego colocarlo y si te lo que citó ahí queda y un poco de este que más o menos igual a verla así no sea más amenazante que el otro y para volver un poco más adelante ahí va, bloque cerramos los lados para que no se pueda ingresar desde el otro lado y colocamos el magnífico parado de un solo lado bien, perfecto las monedas le dejamos para lo último así es más sencillo, colocamos solamente monedas y acá le vamos a colocar un pequeño sector escalinata y acá le vamos a recargar otra vez una llave de azora que sea saltar, bajar y volver a saltar y colocarse en el lugar seguro ahora vamos a colocar ya pasamos a la mitad así que ahora podemos complicarla un día acá mismo podemos complicarla un poco porque no sea tan muy sencillo pasarlo mientras no nos pasemos de enemigos está todo viento ahí va y le colocamos aquí una pirana con alas y ahí va ahí va a salir para afuera vamos a repetir este proceso acá ahí está y ahí le dejamos un poco de espacio para que salte y agarra la liana y eso que sea sencillo a ver que haya un movimiento pimba 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 para adelante muy bien está creo que esta zona no está más o menos listo solamente falta colocar un poco de maneras ahí luego vamos a a ver que tal ya comenzamos en el segundo sector vamos a comenzar el primer sector entonces acá podemos hacer algo también no sería sencillo pasar te ayudaría ojalá entonces aquí vamos a colocar un bloque queremos que sea sencillo por lo que si pierden ya tengan un power pero esta vez y por alguna razón rebota ya fue desde aquí vamos a hacer la pequeña escalera clásica a los unos cuatro cinco pasos se va y le colocamos a nuestro ha habido el bumba me 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 cosa que si empezamos acá vamos a hacer esto nada y y y vamos al fondo creo no tengo el fondo bueno se ve que tengo anclada muchas cosas vamos a dejar acá esto va alto fondo a ver si funciona esto ahí va eso si me gusta vamos a terminar el sector principal bien para que sea que se pueda terminar con cualquier tipo de mayo ya vamos a empezar porque en realidad no queda mucho nivel vamos a empezar ya con esta vez un bloque por cosas ya está no porque así creo que se va y ahí va quiero que sea el de alas que está y vamos a ahí va copiamos un poco ahí va otra hilera ya está ya está en punto de llegar básicamente y vamos a colocar las clásicas acá terreno para arriba un dos tres ahí va un dos tres un dos tres uno dos tres un dos tres si no si no es dos tres y un dos tres ahí podemos hacerlo uno dos y uno dos y ahí lo dejamos vamos a incrementar llenamos el resto para que quede no esto se borra porque si no nos tomamos las dos pantallas y no queda muy lindo me gusta que queda una pantalla sola al menos que vaya a utilizar la otra sector entonces ahora viene el interesante ahí va tanto tanto un poco hay una parte de a3 en la segunda parte separados por uno la siguiente parte separada por dos y luego repetimos pero web 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 ahora se checará acá un poco porque no quede tan monótono como se vea este lo checamos este le agrandamos un poco este que sea un poco más largo y un bueno ahora de que llegue hasta acá se va y vamos a hacer la parte no tan amigable chico un largo y la doble chico y haga esperada la pancha la bandera nada gracias a la clásica y quedamos ahí queda y acá le vamos a meter un bloque con una piraña que huele para ser más o menos sencillo se va a complicar un poco se arma la gorda quiero que caiga una tortuga donde estás y y acá voy a poner un bloque porque me pinta también voy a poner una plena planta por ahora ahí va a ver como sería esta parte a ver la complica demasiado solamente en la hora a 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 es complicado debería dejar como un área de descanso y se va a dejar la mini área de descanso pero pueden hacer esto está en el problema después bien lo jodido no calculé muy bien es un poco a ver a un punto 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 y se puede hacer el truco no tiene bebidas que ya fue vamos a hacer esto 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 y esto pero vamos a extender este y este y acá vamos a repetir la configuración que habíamos utilizado por la zona secreta nadie y y voy a y vamos a seleccionar esta sin otro que para allá yo acá para que no sea tan inútil la realidad iba a ser solamente cosmético pero no estoy tampoco y y por si acaso y 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 sabe y 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 vamos a hacerla a través y salga hacia arriba el peligro no está tan abajo sino que está arriba no tú te vas y ahí va vuelvo pero como acabamos con unas plantas pirañas con ala y no No, pará, sí, sí, pero no, eh, esto, ahí va, y podemos acá repetir lo mismo, el otro lado, ya, pará, ahí va, ahora se ve, copiar, y ahora el fondo, y este lo que tiene bueno es que no se nota la línea media. Y acá no, por qué está la entrada, y. A ver, quiero ver cómo entran y salen. Y acá vamos a colocar una moneda de sin FAQ, otra moneda de 30, colocamos y la moda. Acá, en teoría Mario Chico no puede alcanzarla, ahora sí. En teoría no sé, por ahí me equivoco. Pero, en el que sí pude alcanzarla, ¿ahora Mario Grande? Ah, hijo de puta. Bueno, sí, está bien. Sí, que sea Mario Grande ya fue, y que sea una moneda de 10, entonces. A ver. Está donde salta, si le coloco Mario 2, hasta acá está el gordo. Hasta ahí salta, mira. Es un poco chico, pero salto que es normalmente de Mario. O sea, hace el salto al máximo, pero estando aquí otra nada más. Es algo que no. Está, por acá ya estamos, hasta que descolocarle el tema que. Ahí va. Y... 1, 1, 2. Y ya que... Ahí va. No. Eh... Ahí va. Ahí va. Ahí va. tal vez para dar una prueba para otro es un pequeño detalle pero queda mejor si empiezas de abajo y empieza abajo su barrio y ahí se vaya hacia arriba y eso se puede poder pasar por abajo web con la vida hasta los anabajos ups Bueno, sí Voy a saltar un poquito Acá está el Lango de Super Mario 2 Ese se rompe ¿What? Primera vez que veo eso Esto A ver si hago esto no debería dejarme volver Uy, qué bajón Pará, entonces Vamos a dejarlo De tal manera de que no Bueno, ahí se De tal manera de que Directamente no se pueda Entonces No haya colisión Mmm Querido gran asistente El One Way Wall Ahí va A pesar de acá No hay nada 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 ah lo vemos es algo que puede pasar la idea que suceda hay una prueba lo que quería probar esto es algo que hay por la misma con vaso web igual no es la idea de que vuelva a seguir está perfecto con honguito ahora el otro avisa eso me para que lo puedo cambiar le puedo agarrar esto y me lo puedo llevar alto el combo ah no? es verdad no probé otra vez a ver si si se puede ahi va y esto es lo que quería probar y me estoy olvidando eso perfecto pudo haberlo colocado ahí pero no te voy no es no es no es no es no es piraña se puede ir este también eh acá quiero que parezca una planta piraña pero que sea constante tal vez a ver que sea así que sea complicado de entrar pero imposible ahí va se le afecta la expresión se muere se va este como no carga tal vez a ver así creo que no le llegue a la explosión ahí va perfecto y para que sea más colorido vamos a hacerlo así blanco de que se quede verde este este a este último vamos a ponerle amarillo a este ponerle rojo a este ponerle rojo y ahí queda ah ah un todo ah 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 un poco más de color hinche que se puede confundir con las vainas en cierta manera hacia la idea esto que no toque arriba esto ya lo vi varias veces puede llegar que suceda así y acá vamos a colocar tú te vas dale de spammear con eso pero una que otra sección se le puede tirar no confundirlo mucho y acá vamos a borrar esto y vamos a colocar esta plataforma hay un cambio de tonalidades vamos a borrar esto sí dejamos esto bien pam 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 marqué un comienzo sí dale como una par de moneditas moneditas bonita vamos a hablar acá y tun 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 acá vamos acá abajo y acá abajo acá una poca no llega sería muy siniestro acá una moneda acá 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 un par de monedas hay tipo guía acá unas tres monedas re locas ahí se puede pasar abajo y saltar así que es el poder lo que pimba la cosa guía pongo la cara una pequeña rango de apariencia pero hagamos un monedas pero en bloque perfecto y al medio le colocamos un bloque de monedas ahí va muy bien pero las usadas le colocamos ahí más monedas que pueden saltar de la izquierda o de la derecha muy bien acá queda un poco vacío así que vamos a colocarle también un par de monedas de acá y un par de monedas acá a ver si está del mismo más o menos simétrica uno de dos uno de uno ahí va un espacio más un poco más alejado acá está así pero dentro de todo está bien está bien vieja está todo bien acá esto por si acaso ahí va que no se ve muy monótono la apariencia es importante y sin el nivel y ya está y libertad pura la estrella y acá a pura apariencia también le vamos a cargar tuberías rojas que no tienen nada pero sirven para intimidar así que está todo legal es más vamos a hacer esto ahí si salta muy alto llega así que este lo vamos a cargar este lo vamos a cargar y este lo colocamos ahí para cambiar de colores amarillo así que rojo no amarillo en el medio y este va a ser rojo y vamos a colocarle esto y ahí llega el checkpoint copiamos ahí la tubería en teoría no debería molestar en nada un color puramente curativo y está y tres bloques puedo colocar acá una una de 50 acá acá la de 50 a ver si llega a ver así no llega pero tendría que llegar no se fue no shit fuck a ver si llega cuando llega cuando ya asegura el final ésta bien otra cosa que quería hacer que es para que se sintiera mejor el cambio de transición era a través de las tuberías si no las tuberías con un cambio de sonido de música esto lo logramos con el mucho cual no viene bien por qué i a la borde hay por todos y recolgamos el área de algunos ah está copiando música el tema que con un enemigo si el enemigo está presente se activa en realidad es dentro de cada área por una actualización que pusieron que no solamente como ésta aparece sino que es en cada área o sea en cierta área circular por otro lado esta es la que no me convence ahora sí está siempre hay área siempre da más lugar para para mejorar pero ya está un poco más o menos sobrecargado esto esto no y vamos a hacerlo así que hay una realidad a la calle cambio de colores como si fuera por regreso no se va a cambiar de colores ups este para que quedara arriba ahora bien perfecto vamos a subir suman y creo que congreso macho pero vamos a hacer es un cosa va bien si yo sé que está imponente oh shit Salony y ahí va sapi salvador las maneras 6 a la planta sí no la de semana se agarra muy fácilmente pero está así es como se agarra realmente a bra la chave it up a bra la chave it up and I see what no oh shit the other one spider-man I 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 br otro yo un excruciato nivel muy sencillo muy poderoso tal vez quería ponerle ensalada de todo pero no lo sabía una prueba de tiempo de cierta manera y sale de nuevo enseguida se encuentra es la mínima norma grande de la que no se pudiera voy a tener que hacer la parte del chip momento así que 6 muy sencillo nada complicado tal vez me quedé un poco ansioso por el tema de estéticas vamos a dejarla ahí no ayer ahora quiero probar así de que es hasta la última creo que ya he probado de las monedas así que voy a dejarlo ahí ahora se puede volver eh 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 ah fuck quiere probar de que fuck quiere probar de que todo esté funcionando correctamente como lo pienso es un bono tal vez ninguno consigue nada así que todos juegan a hacer speedrun así que ya voy esto es lo que ah mira lo puse así nomás ahí va guapa yo esto es claro la fue ah ahí va mi plan de respaldo ah 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 si el tema que llega hasta ahí siendo varios está complicado ya pensé mucho yo pero para y y justito no hay ahora ahora que soy grande por ahora y a ver voy a tener mucha cuidado para llegar a los dos ahí, ¿no? ya me va manadita ajá, esta parte sí es hecha ahí va no, fuck creo que cuando ha llegado ya no, se me fue la mano espera, yo hice el tema más alto que eso ah, falta uno más eh, yes oh yeah, bebé ahí va, si he hecho está acá, es sencillo y acá está esto y con algo de suerte nadie muere jugando a eso perfecto en el sencillo corto y lleno de tesoros vamos a cambiar la de shumanche crónica por ensalada de lechuga me gusta que tengan más de dos palabras, verdad como dice, salada de lechuga y acá vamos a poner eat de lechuga de Lechuga de la ya ok la de las y la de todas que es más de que ot полов que debemos ver pero donde donde y la ley llena hasta los que y ahí queda otro nivel de super mario maker para el aporte de 100 los millones de niveles de galla bueno eso es todo